...en este martes, martes de recuperación, porque todavía la gente los lunes se queda como con la energía del fin de semana y bebe los lunes y sale a bailar y sale a fiestar, y un martes es un día de recuperación Baltimore, Baltimore, Baltimore Ron Line y a más, Houston a juego y a más, esa es la cuarteta del día la tripleta, Houston a más, Baltimore Ron Line y Houston a juego Baltimore a más y Houston a más, el super palé, y Baltimore a más, el super directo del día de hoy vamos a ir a la pausa, y el mes de septiembre es un mes muy especial en las grandes ligas porque hay jugadores que ya van de salida, que es su último mes en sus carreras, se logran cifras importantes por ejemplo, el año pasado, en septiembre, fue que Aaron George pegó su honrón 62 para implantar una nueva marca en la liga americana pero también novatos que son subidos con la ampliación de los rosters, consiguen su primera victoria, su primer honrón, su primer hit se vive muchas emociones, por eso tenemos las mejores 25 jugadas del mes de septiembre en el 2023 un regalo de los guruses de Pío Deportes para todos los amantes del béisbol de grandes ligas eso, tras la pausa, volvemos en breve ¡Suscríbete al canal!